¡Dale! 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 Hoy es un día especial. Estoy muy contento. Primero que nada, saludo a todos los que están en la fiesta. Les deseo un bonito feliz cumpleaños a mis días. Bueno, te ha dejado mi sorpresa que vas a llorar de la emoción porque es algo que tú has querido escuchar hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y que nosotros también nos estamos esperando. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Estoy muy contento de este día especial porque es un momento que esperábamos desde mucho tiempo. Yo quiero mucho a mi papi y a mi mamá. Y que nosotros también nos estamos esperando. Y yo dije que va a decir algo muy importante para nosotros. Un día conmigo. Y espero que los dos estén demasiado, demasiado, demasiado felices. Lo que amo con mi vida. Y nunca me voy a dejar de amar. Mi papi se tiene que decir algo. Bueno. Hoy es un día especial. Soy muy contento. En este momento, robarme este momento de Solange. Sé que es muy importante para ella. Pero... Vivi, por favor, me empate. Vivi, por favor, me empate. ¿Cuándo va a Vivi? Vivi, a mí. Vivi, a mí. Tengo algo preparado. En un pasado… ¿Quieren otra sorpresa o no? 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 Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz ¿Quieren otra sorpresa o no? 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 Gracias.